hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy pao hernández y el día de hoy me van a acompañar a cosco y a sans club porque ya llegó la navidad con este vídeo le damos oficialmente la bienvenida a los recorridos navideños 2024 vamos a comenzar por cosco donde me encuentro en la sucursal que está ubicada en avenida adolfo ruiz cortines en lomas de atizapán en ciudad lópez mateos y chicas estoy tan sorprendida como ustedes pero ya pasó un año de el primer recorrido navideño del 2023 específicamente también en el mes de agosto me dio hasta nostalgia de ver esto porque dije wow ya pasó un año ya pasó un año y comenzamos viendo estas esferas que están espectaculares son un clásico de cosco me encanta los colores de este año en blanco y dorado es la combinación que voy a estar utilizando tienen súper buen tamaño estas esferas están bastante grandecitas y por supuesto que también las tienen en colores tradicionales su precio este año es de 399 pesos y algo que grita mi navidad por completo para este año es esta belleza es la sagrada familia envuelta en las alas de un ángel y su precio es de 2999 pesos vuelve a traer cosco esta estatua de un ángel de la navidad esta es la representación de mi navidad para este año chicas es una navidad con un significado muy bonito y el protagonista o los protagonistas son los ángeles en 849 pesos vemos más ángeles yo estaba que moría de la emoción no podía creerlo en esta ocasión son estos tres es un set de tres piezas con alas de metal son en color dorado y esto es una preciosidad cada uno de ellos tiene un instrumento musical no me los traje les cuento que no me los traje para nada pero la verdad es que están soñados y seguimos viendo más decoraciones en 299 pesos estas cajitas que son tres peluches muy navideños seis mejor dicho son seis piezas y esto es un clásico de cosco año tras año lo traen en 449 pesos estos otros que tienen como una formita muy rara esto es como muy para los adolescentes creo yo si lo si los he visto anteriormente pero bueno aquí están con un motivo navideño y otra cosa que es un clásico de cosco son las coronas y las guirnaldas esta corona tiene un precio de 1149 pesos miden 50 centímetros son inmensas son espectaculares y las guirnaldas también tienen una calidad increíble y bueno estas tienen un precio de 1099 pesos miden 90 centímetros de largo y están espectaculares en colores tradicionales y colores un poco más neutros en 799 pesos vemos este nacimiento y este está como protagonizado por los reyes magos es una preciosidad esta figura representativa 100% de la navidad en 759 pesos vemos este otro nacimiento que es como las piezas un poco más pequeñas y también está bastante coqueto hasta ahora estas eran las cosas que estaban sacando aquí en cosco habían muchos nacimientos y recuerden que aquí todo se acaba muy rápido por ejemplo yo vine el fin de semana y ya estaba la figura de el grinch y ya en esta ocasión cuando vine a grabarles el recorrido no estaba tampoco estaban las cosas de halloween que recientemente les compartí este otro nacimiento en 2599 pesos está precioso es una belleza y la cámara no le hace justicia estos arbolitos también me flecharon por completo en 879 pesos este sec de dos piezas me encanta que la base es de madera y el cristal o el vidrio está como manchado que este este diseño está tan en tendencia últimamente y la verdad que está precioso y justamente al lado de ellos empezamos a ver otras figuras representativas de la navidad en cosco que es la colección disney aquí está el coqueto mickey bien navideño por 1299 pesos pero que me dicen de esta otra belleza está gigante es una escultura de mickey y sus amigos sosteniendo algunos regalos y si está bastante grande este me encanta porque incluso tiene sonido no sé si lograron escucharlo bien al inicio de este vídeo y es otra cosa a la que la cámara no le hace justicia su precio es de 12 mil 999 pesos y en 189 pesos están los listones que también se han acabado muy rápido porque esto se los mostré en un blog recientemente y resulta que miren ya los modelos que quedan y cada vez son menos y como les digo las cosas que llegan a las tiendas de las siguientes temporadas que son otoño halloween día de muertos y navidad la verdad es que se acaban muy rápido y también las de fiestas patrias así que bueno si algo te gusta y tienes para comprarlo aprovechalo este yo venía justamente por este listón no sé si recuerdan en aquel blog que les mencioné que me gustaba y fíjense que ya no lo conseguí y en 1099 pesos les quiero mostrar algunas cositas que ya quedan de otoño halloween que son este set de tres calabazas que están preciosas y tienen súper buen tamaño la textura es como que estuvieran tejidas o trenzadas y bueno el clásico naranja blanco y verde colores 100% otoñales y también estaba esta otra catrina que está preciosa y espectacular miren los detalles los colores qué hermosa se ve la verdad es que enciende también sus ojos y no se me hizo nada cara para el tamaño que tiene porque cuesta tan sólo 639 pesos y ahora sí nos venimos a sans club donde me encuentro en la sucursal que está ubicada en plaza la cúspide en avenida lomas verdes en naucalpan estado de méxico comenzamos con esta hermosa casa que parece hecha de galleta de jengibre su precio es de 1199 pesos enciende y puedes tenerla encendida hasta 6 horas y ya incluye las baterías también ya están estos clásicos muñequitos navideños en 398 pesos cada uno de ellos estos muñequitos son un clásico de aquí de sans club y los vemos año tras año está el reno el muñeco de nieve no puede faltar uno de los protagonistas de la navidad que es santa y por supuesto que el reno y el pingüino navideño también empezamos a ver los nacimientos este tiene un precio de 899 pesos y es un clásico también de aquí de sans club y son 15 piezas acabo de mostrarles uno parecido también más o menos de este tamaño en costo y bueno recordemos que estas tiendas tienen un estilo muy parecido y también regresan estas linternas decorativas que también son muy clásicas de aquí de sans club ahora vemos en 649 pesos estos estas cajas llenas de ornamentos para el árbol de navidad son como peluches aquí está la clásica galletita de jengibre en colores pasteles y por supuesto no podemos dejar atrás el que les acabo de mostrar que son los colores 100% tradicionales y algo que vuela año tras año en sans club son estos galleteros en 209 pesos están de vuelta el clásico reno navideño también está el arbolito no puede faltar el coqueto y divertido santa recuerdan los que tienen rato por aquí la navidad del año pasado en la que involucramos muchísimo a santa y también está el cascanueces ya saben que estos galleteros son una belleza y bueno año tras año se acaban muy rápido ya veremos este año qué tal qué tal les va a estos famosos galleteros de sans club y también en 229 pesos empezamos a ver este tipo de tazas que ya vienen con el chocolate con el detalle porque la temporada navideña es la temporada perfecta o es una excusa para dar un bonito detalle en agradecimiento por todo lo vivido en un determinado año la blanca fue mi favorita aquí está incluyen dos sobres para preparar bebida con sabor a chocolate caliente que bueno la temporada de invierno se presta mucho para esto y otro clásico de sans club son estos cojines que tienen un precio este año de 349 pesos comenzamos viendo al clásico pingüinito navideño estas figuras como les digo son muy muy características de sans club también está santa que no puede faltar y por supuesto que el reno seguramente hay otras figuras pero bueno estas eran las que hasta ahora estaban a la vista y en 2699 pesos conseguimos ahora este otro modelo de nacimiento este viene de 13 piezas y la verdad es que está bastante lindo hasta ahora no tenían en exhibición ninguno porque como les mencioné tanto en cosco como en sans club este tuve como la suerte de que apenas es que estaban colocando estas cosas en cosco el fin de semana sólo tenían el grinch y los listones y bueno ya vieron que el pobre grinch ya se agotó y también ya vemos los árboles de navidad que tanto en sans como en cosco son un espectáculo porque tienen una apariencia bastante real bastante bonita son bastante este gorditos y bueno este tenía un precio o tiene un precio de 2 mil 998 pesos y por tan sólo 98 pesos ya empezamos a ver las mallas decorativas en todos los colores y bueno mientras les sigo mostrando les voy a ir diciendo como les mencioné al principio de este vídeo que me emocionó muchísimo la temporada navideña es mi temporada favorita para decorar también disfruto muchísimo la de otoño pero sin duda alguna la de navidad ya está aquí a la vuelta de la esquina también me conseguí algunas cositas de halloween pero yo me voy a ir despidiendo no sin antes haberte dado las gracias 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 por haberme acompañado en un vídeo más recuerda que si te gustó me puedes regalar tu like dejar tu comentario y no olvides compartir para así llegar a más personas también te quiero invitar a que si por casualidad me estás viendo y aún no estás suscrito lo hagas y que me sigas en mis redes sociales me consigues como pao hernández punto 91 en instagram y tiktok y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi contenido como siempre yo les envío un gran beso un gran abrazo que dios los bendiga y nos estaremos viendo en una próxima ocasión bye y y y y y y y y